... Haciendo gala de su fútbol, el conjunto Real Sociedad se mantiene invicto en la tabla de posiciones, luego de vencer en un apretado encuentro a Atlético Pala por tres goles a dos, en las canchas de Tadeo Janque, en esta la quinta fecha del campeonato de fútbol, correspondiente al grupo par y que es organizado por el DECO. En esta jornada se enfrentó además el equipo de San Lorenzo, quien venció a Atlético Cordillera por cuatro goles a dos. Por otra parte, el conjunto de Cristian Araya esta semana no pudo contra los segundos de la tabla, los Galácticos, perdiendo por dos goles a cero. Chancado, mientras tanto, comienza a tomar fuerza en este campeonato, luego de vencer a Proyecto Unión por dos a uno. Finalmente, el servicio técnico se ahoga en el fondo de la tabla luego de caer frente a Dragones del Cobre por seis goles a uno. De esta manera, la tabla de posiciones en esta quinta fecha del campeonato del grupo par se configura de la siguiente forma. Real Sociedad se mantiene en la primera posición de manera invicta con 13 puntos, seguidos del conjunto Galácticos, quienes acechan al puntero con 12 unidades. Chancado por su parte se mantiene en la tercera posición con 10 puntos, mientras que Proyecto Unión se mantiene en la cuarta posición. San Lorenzo con seis puntos permanece en la quinta posición. Dragones del Cobre sumó tres puntos en esta quinta fecha y sube a la sexta posición, seguido de Atlético Apala con la misma cantidad de unidades. Atlético Cordillera se mantiene en la octava posición también con tres unidades, al igual que la escudería de Cristian Araya, que ocupa la novena posición. Finalmente con cero unidades permanece el conjunto de servicio técnico. En nuestra próxima edición estaremos revisando los resultados del campeonato de fútbol correspondiente al grupo impar.